Gracias, Marlene. Oigan, ¿qué creen? Culiacán sigue dando de qué hablar. Son muchas las lecciones que tenemos que aprender de lo sucedido aquel jueves y hoy quiero poner sobre la mesa el tema de la falta de comunicación entre el presidente y su equipo al momento de viajar en una línea comercial. Se dice que por la logística del vuelo, por un momento el Gabinete de Seguridad no pudo comunicarse con el mandatario, lo que arroja a la siguiente pregunta. En un país con las características de México, ¿el presidente debería seguir viajando en vuelos comerciales? ¿O es momento de pensar en la seguridad nacional? El avión del presidente es todo un tema, quizá porque las necesidades del país se vieron opacadas ante la opulencia de la nueva aeronave, pues recordemos que se trataba de un Boeing Dreamliner 787 de casi 7 mil millones de pesos. El José María Morelos y Pavón está construido con un laminado de carbono, aluminio de titanio, entre otros materiales, acondicionado para 80 pasajeros una autonomía de casi 14 mil kilómetros, algo así como un México-Tokio sin abastecer combustible, velocidad de 912 kilómetros por hora y que por las razones que ustedes quieran, está ahora guardado y empolvándose en un hangar en Estados Unidos con cargos a la nación. La flamante aeronave sustituyó al famoso 757 TP-01 presidente Juárez, adquirido en 1987 por Miguel de la Madrid y que en su vida útil realizó 2.662 vuelos, llevando a mandatarios gabinete, equipo logístico, medios y invitados especiales durante 953 giras nacionales y 323 internacionales. Pero, que a decir de algunos colegas que viajaron en él, ya era tiempo de que llegara su reemplazo. En fin, pero volviendo al tema, ¿cuáles son los problemas de tener a un presidente viajando en vuelos comerciales? Por supuesto que está el de la comunicación ininterrumpida, que debe tener un mandatario con su gabinete, lo cual quizá puede resolverse con un teléfono satelital o con una llamada del capitán de la aeronave. Pero, sinceramente, ¿qué necesidad? A esto hay que agregarle que el mandatario depende de las agendas de las aerolíneas, no puede cambiar de ruta en caso de emergencia, la información que maneje durante el vuelo puede quedar comprometida y en riesgo, lo que implica también llevar a los pasajeros y viajar con una persona que está en constante riesgo ante los problemas, sobre todo, con el crimen organizado. Sabemos que los vuelos presidenciales de antaño rayaron en los excesos, pero quizá con aeronaves más modestas y con un buen ejemplo presidencial, se podría corregir la falla, un tema apremiante en cuestión de seguridad nacional. Paco, creo que una de las cosas que ha afectado al país no es que tengamos malas cosas, sino que se han seguido, se han hecho excesos de los protocolos que se deben de seguir. Un caso es el avión presidencial, que es necesario, pero que desafortunadamente estábamos rayando en los lujos innecesarios. Claro, pero creo que con lo que pasó el 17 de octubre, lo que platicaba ahorita con el fiscal general de Chihuahua y el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, pues te deja entrever que no es tan sencillo que un jefe de Estado se vaya en un avión comercial y esté incomunicado dos horas, una hora, porque finalmente él es la cabeza que tiene que tomar decisiones. No es muchas veces por lujos. Yo entiendo que sí, nos pasamos, pero hay veces que sí es más conveniente que viajen en un avión protegido por su seguridad, la seguridad del país y la seguridad de los propios pasajeros. Volver a los protocolos del deber ser. No irnos de... Si tenemos un líder sindical, tiene que ser el más millonario del mundo. Si tenemos un avión presidencial, tiene que ser el de lujo. No, algo que cumpla las necesidades básicas, pero justamente una función que en nuestro país ya no está como el país que se veía en aras del desarrollo, sino que ahorita ya está jugando un papel muy importante, no solo en la cuestión de la delincuencia, sino también en cuestiones comerciales. Siempre hablan que el primer ministro de Noruega viaja en... se va en taxi a su trabajo y tal. Perdón, pero Noruega no es México. Exactamente. O sea, en Noruega no pasa absolutamente nada. Puedes estar en un avión 12 horas en un vuelo de Noruega donde se te dé la gana, en Dinamarca, lo mismo. No pasa nada, salvo muy contadas excepciones. Entonces, no es lo mismo gobernar allá que acá. Esas políticas, ¿no? Cuando lleguemos a ser Noruega, ahí sí, cambiemos las políticas. Mientras tanto, un avión seguro, pequeño, con las necesidades. Exactamente. Y ya con eso. Muy bien. Gracias, Kike. Sí, Paco. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! Gracias.